El bus de la Orquesta Caribella de Guadalupe ha sufrido un fatal accidente. Cuatro de sus integrantes han fallecido. Hoy te vengo a cantar, desde el fondo de mi alma y mi corazón. Esta canción es para ti, con mucho amor porque mi vida cambió. Cuando te conocí, has bendecido mi hogar, por eso gracias te doy, mi Dios. Te llevo en mi corazón, por donde quiera que voy, por darme todo tu amor, mi Dios. Mil gracias yo te doy. ¿Y qué más puedo pedir? Tengo un hogar, un trabajo que a mi linda madre es, y te lo debo a ti. Gracias mi Dios, yo soy feliz, le diste paz a mi vida, y te lo debo a ti. Gracias mi Dios, gracias por tanto y tanto amor, caribeño de Guadalupe. Hoy te vengo a cantar, desde el fondo de mi alma y mi corazón. Esa canción es para ti, con mucho amor porque mi vida cambió. Cuando te conocí, has bendecido mi hogar, por eso gracias te doy, mi Dios. Te llevo en mi corazón, por donde quiera que voy, por darme todo tu amor, mi Dios. Mil gracias yo te doy, mil gracias yo te doy. Y qué más puedo pedir, tengo un hogar, un trabajo que a mi linda madre es, y te lo debo a ti. Gracias mi Dios, yo soy feliz, le diste paz a mi vida, y te lo debo a ti. Gracias mi Dios, yo soy feliz, le diste paz a mi vida. Gracias mi Dios, yo soy feliz, le diste paz a mi vida.